La cédula y órdenes del rey A mí me sorprendió la primera vez que la leí Pero resulta que el tema que me interesa a mí mucho ahora Que son las denuncias de corrupción Me lo encuentro en más denuncias de corrupción Me lo encuentro que está a finales del siglo XVIII Y hablando con Pilar me dice que también en Quito Esa expresión abundaba Claro, eso está sacado en un texto de 1714 Pero si estuviera aquí el profesor Manuel Herrero Diría que, bueno, magnífico ejemplo de las monarquías policéntricas En donde en cada centro de poder Hay, y más y menos en los piernas americanos Una autonomía de gobierno muy superior a la que pensábamos Y parece ser que todo se resuelve en la corte Y no, no siempre es así Y la frase esa creo que lo resume Mejor explicada aparece de otro texto Si se dan cuenta El anterior era de 1714 Pero el mismo autor dice Bueno, en ese texto habla Que lo poco que yo he comprendido de este reino No se hace sino lo que manda el virrey Que las cédulas del rey No se obedecen si el virrey no quiere Porque dice que son hostias por consagrar Es decir, aquí todo depende De la santísima voluntad del virrey Estamos hablando en términos políticos De un poder mucho más autónomo De lo que suponíamos Segundo texto Les traigo a colación Que me parece también Segunda reflexión Es una carta de un oidor Dirigida al consejero de India Pedro Gamarra A su amigo Que dice lo siguiente En esta tierra Está arraigado el predicamento De hombres de menos valer Quien escribe a su majestad Los excesos que suceden ¿Qué está explicando? Está diciendo Porque nosotros Volvemos a lo que decía antes Operamos con documentos Y decimos Hombre Hay determinadas coyunturas Que llegan pocas denuncias Al consejo de India Hay una explicación De por qué las denuncias No llegan Está mal visto Y hay más factores Evidentemente Las denuncias no llegan Entre las cosas porque Primero hay muchos mecanismos Que las cortocircuitan Que impiden que lleguen Y porque además Socialmente Está mal visto Que alguien que se salga Del engranaje Por ejemplo Del engranaje De la corrupción Plante denuncias Ante el consejo de India En ese contexto Los virreyes En el 17 Y esto no lo digo yo Podían poner Cientos de documentos De donde está traído esto Y podrían ser Dos diapositivas más Con más Espacio de enriquecimiento Ilícito Ilícito No voy a entrar En el tema de corrupción En el debate Porque nos llevaría Toda la mañana Si quieren Después del coloquio Como vamos a tener tiempo En el coloquio Pues no lo hablamos ¿No? Ahí tienen Una pequeña nómina De cómo se enriquecían Los virreyes Bueno Dando cualquier nombrado En Madrid Para ejercer un corregimiento En América Tienen que pagar Hasta el doble De lo que le había costado En Madrid Y eso supone Tiene una implicación Muy clara Y es que El coste de un corregimiento De una alcaldía mayor En Nueva España Cuesta Una fortuna Que es la compra Sobre todo A partir de 1674 Y el problema que hay Es la amortización Del capital invertido Que recae sobre Sobre quién Sobre los indios Normalmente Con los repartimientos De mercancías Con los abusos Sobre la población A la que tienen que Obtener ese dinero Porque hay un ejercicio Matemático Que es muy simple ¿Cuánto cobra un salario De salario Un corregidor Que sirve cinco años Y cuánto le ha costado El puesto Y cuánto le ha costado Lo que paga el virrey Sumen y resten Y la diferencia Que le sale Es brutal Muchas veces ¿Dónde está la desganancia? En la corrupción En el abuso En los excesos Bueno Proveer cargos De forma interina Prego pago De su importe Participar En el contrabando Comerciar A través de testaferros En fin Pueden leerlo por ahí Cobrar salarios De muertos Es decir De militares Que han muerto Hace cien años Y que siguen Cobrando los sueldos Se imputan El sueldo Cobrar de las plazas Supuestas Ese mismo sistema Existía en España En los cargos militares Las plazas Las plazas supuestas Eran simplemente Aquellas plazas Que estaban en el papel Pero que no había ningún soldado Que las ejerciera Pero se cobraba el sueldo Del soldado Del oficial Plazas ficticias Es decir Es otro ejemplo Uno más De los múltiples mecanismos Por los que se valían Para enriquecerse Otro que es quizás De los menos estudiados Es como intervenían En los contratos de asiento De suministro A las capitales birrenales Aquí se ha hablado Del asiento de la carne Se ha hablado Del asiento de la nieve Bueno Intervenir en esos contratos Era otro mecanismo Las obras públicas Construyeron una muralla Que valía 20.000 ducados A efecto de la corona Pero que a lo mejor Había costado 5.000 Otros 15.000 Iban a parar Al bolsillo del virrey Bueno Y ya Mantener en palacio Casas de juego Bueno Insisto Que esto es una breve nómina De los mecanismos De enriquecimiento ilícito Que podía poner Tres diapositivas más Con muchos más mecanismos Que existían Pero claro Aquí hay que hacer nuevamente Una cuenta La diferencia Entre los gastos Que el virrey Tenía para ser virrey Y lo que percibía De salario A lo largo De un trienio Un virrey En el Perú En Nueva España Cobraba 20.000 pesos anuales En el Perú 30.000 Que luego se subió a 40.000 Pues tenían que pagar La media nata La media nata De la mitad Del sueldo de un año Con lo cual Un virrey Que a lo largo De tres años Iba a cobrar 50.000 pesos Como volvía a España Con dos millones de pesos O sea Esto es ejercicio De matemática pura Y de uso De sentido común No más Pero Tenían que pagar El viaje De ida y de vuelta Y eran viajes Muy costosos Esos son los gastos Y una vez En el virrey nato Tenían que hacer regalos ¿A quién? A los consejeros de Indias Chocolate Al rey A la reina Perlas Joyas Dinero Etcétera Y a quien había Ejercido labores De patronazgo En sus En su nombramiento Que había que abonarlo El sistema Debía estar perfectamente Engrasado Es decir Que había que engrasar Las relaciones con Madrid Pero Pero también Había que engrasar Las relaciones En la capital Virreinal En los dos sitios No solamente Con Madrid Y En ese engrase De relaciones Con la Con Las Los poderes locales Hay que hacer una Una reflexión primera Una consideración Y es que Un virrey Tenía siempre Un gobierno temporal De tres Cinco Seis Ocho años Algunos Lo alargó más tiempo Y hay un choque De estructuras Entre un cargo temporal Como es el del virrey Y estructuras permanentes Como son las de la audiencia Como son las de la audiencia El cabildo civil El cabildo eclesiástico La inquisición El consulado De comerciantes Los oficiales De la hacienda Y no solamente De las cajas reales Hay que tener en cuenta Que en Lima Sobre todo A partir del 17 Y en México Existe el tribunal mayor De cuentas Es decir No estamos hablando ya De las cajas reales Sino del organismo Fiscalizador De las cajas reales Por tanto Bueno Hay que negociar La historia De cualquier virrey Se habla siempre En términos de gobierno Pero creo que Una de las cuestiones claves Es cómo es el consenso Negociación O disenso O disenso Con esas estructuras Permanentes Fundamentalmente Con la audiencia Entre otras cosas Porque de la audiencia Puede salir Quien luego te va a juzgar En el juicio de residencia Y procura Llevarte bien Que es lo mejor Y entre otras cosas También porque la audiencia Aparte de tener Como sucede en Castilla Un poder judicial Tiene también Poder gubernativo Y ahí hay un conflicto De jurisdicciones Muchas veces Y un conflicto De competencias Por tanto Ese encaje de estructuras Siempre complejo Un virrey hábil Debe de negociar Debe de ser consensuado Con esas estructuras Permanentes Bueno En la época Que les voy a presentar Y que estoy estudiando Que es el último tercio Del siglo XVII Primeros años del XVIII Las denuncias de corrupción A pesar de lo que Se impiden Que lleguen Prolíferas Y los términos Que se utilizan Son los que tienen en pantalla Pero voy a insistir En dos de ellos Que están en negrita A pesar de que La historiografía Lleva años negando El uso del término Corrupción En la época Les podría inundar De documentos En los que se habla De corrupción Y corruptelas Finales del XVII Principios del XVIII Abierta Clara Y contundente Más allá del debate De que no existe Yo si quieren A partir de ahora Empiezo a hablar De enriquecimiento ilícito Dejo a la palabra Corrupción Pero es que Las denuncias Son clarísimas Y contundentes Y Tercero Que se me ha olvidado Subrayarlo O provechos Que son De lo que se aprovecha Para lucrarse Para obtener Ese es el Tercer Elemento Que aparece mucho En esas denuncias Bien Y voy ya llegando A la coyuntura Que le voy a hablar Ya a principios del XVIII Hasta el set El cambio Que es muy importante En 1714 Entre otras cosas Porque El que había sido Factotum José Grimaldo Mano derecha Del embajador francés Amelot Mano derecha De la reina María Luisa de Saboya Es cesado Al crearse La Secretaría Del despacho De Indias Entre otros elementos Que va a dirigir José Tinajero De la escalera Que por cierto Era un antiguo Maestre de plata De Indias Que se colocó En Madrid Comprando el puesto Y que se hizo El más poderoso En la época Va a ser ministro Bien La época es compleja Porque a nivel De gobierno No hay un gobierno Del rey Hay una poliarquía Una poliarquía En la que Hay poder de decisión Más poderoso Del rey Que el rey Por parte de la reina De una señora De una señora Que como no tenía Cargo Cargo Burocrático No nos vamos a encontrar Documentación Ven lo que les decía antes La princesa de los ursinos Como no Era camarera mayor De la reina Pero que ¿De qué documentación Ha generado Más allá De las cartas Que cruzó Con Madame Mantenón? Pues Esfuércense mucho En buscar Documentos de ella Firmados por ella Más allá de sus cartas Y las cartas Que se conservan en París En el archivo Militario de Asuntos Exteriores Otro personaje Fundamental Los distintos Embajadores de Francia La tesis Que está ahí Puesta fuera De Jean Anotin Revela muy claro El papel Fundamental Que tuvo Michel Amelot El embajador francés Por tanto Rey y reina Princesa Orsino Embajador Grimaldo El principal Y el Consejo de Indias Y el Consejo de Indias En proceso de marginación En esta época Está cambiando La estructura De gobierno De la monarquía Y los consejos Están siendo relegados A función judicial Y eso no se puede olvidar Y Pierden peso político Ese es el primer factor Que condiciona Esta coyuntura El segundo factor Que condiciona Es la penalidad Y ahora le explicaré La venta De la justicia En el caso De la compra De oficios De oidores En América Los intereses De todos los naturales De Perú Y de México Y de Charcas Y de Guatemala Que al poder Comprar En el puesto Al poder Comprar Que se pueden Casar con naturales De la jurisdicción Van a defender Más los intereses De sus redes Clientelares Que de los De la justicia Y tercer factor Los intereses Comerciales De Francia ¿Para qué? ¿Para qué? Pues aprovechando Que don Luis XIV Apoya a su nieto En la guerra de sucesión Maravilloso Como yo lo voy a apoyar Voy a hacerme Con el control Del comercio Del oro Y sobre todo De la plata En el mar del sur Y por supuesto También en Nueva España Esos son los tres factores Que condicen la coyuntura La penalidad Es clarísima La venta de justicia De plazas de justicia De oidorías Y alcaldía del crimen A partir de 1683 Pero es que A partir de 1707 Se empiezan a vender Plazas En el consejo de India De consejero de India Y es la oportunidad De muchas familias De las élites De Perú Y México De colocar En el consejo Alguien Que ya directamente Proteja sus intereses Y incluso Se llegan a vender Las plazas de fiscales Claro que el fiscal Que es el que Debe defender Lo público O sea La coyuntura Como ven Es compleja Una nómina Muy breve De los consejeros De India Criollos Que se colocan Como jueces En el consejo de India Así que cuando uno Vea luego Sentencias Del consejo de India De juicio de residencia Tengan en cuenta Que quien le ha juzgado Ahí tenemos A don José Munib Mimbro de una saga De Munib Es impresionante Su hermano Asesor del Virrey Diego Ladrón de Guevara Pues se está robando En Lima A manos A mano armada Asaltando Medio Perú Pero tiene un protector En el consejo de India Y hasta su hermano Mírenlo No voy a hablar De cada uno de ellos Porque me llevaría Entonces una hora Pero Ese es un primer elemento El segundo elemento Los fiscales En 1711 Que curioso Uno de Nueva España Y uno del Perú Se colocan En el consejo de India Por el mismo mecanismo De comprar Las plazas de fiscales Gonzalo Ramírez Va a quedar Luego va a ser Consejero En 1718 O sea que ahí tienen Un mecanismo De Incorporarse Al corazón Del centro De decisión judicial Y también político En estas fechas Pero menos ya Subordinado A la Secretaría del Despacho En esta coyuntura Y como les decía Tercer factor Los intereses de Francia En el comercio Para controlar A los virreyes Miren los virreyes Nombrados a principios Del 18 El duque de Alburquerque No va a un navío Español Viaja a A A Nueva España En Navío de Francia Y su nombramiento Se ha gestado En París El marqués De Casteldo Ríos Virrey Del Perú Había sido embajador En Francia Y don Luis XIV Le manda para allá Porque hay que defender Los intereses comerciales Y el contrabando Y todo De Francia En el Mar del Sur El duque de Linares Que había sido Primero nombrado Virrey Del Perú Y que luego Se le cambia A Nueva España Pues pasa por París Antes de partir ¿A qué? Lo verán ahora ¿A qué pasa? ¿A qué va a París Antes El duque de Linares Y por último El príncipe de Santo Bono Pues En su nombramiento Interviene una señora Directamente La princesa De los ursinos Que Condiciona también Su nombramiento Y que como todos sabemos Responde a esos intereses De Francia Así que Esa es la coyuntura Y en esa coyuntura Pues me parece que Esta frase que hay aquí De la princesa De los ursinos Me parece maravillosa Para explicar Cómo funciona En la época El sistema De nombramientos Virreinales Dice Y de todo tipo Vos me responderéis Que yo debía aplicarme El mismo consejo Y no vender más Los cargos Y los virrenatos Del rey de España Sin que lo sepa Creo que al fin Será necesario Que me decida No robarle más Tiene demasiada necesidad Para pagar a sus tropas Maravilloso Maravilloso Yo si quieren Luego al final Si nos queda tiempo Les muestro Algunas ventas De virreinatos O intentos De compra De virreinatos Que hubo intentos Y ya no sé Si los que Los que Nombraron Fueron venales O no Es decir Fueron por dinero O no Eso se mueve En esferas De secreto Bueno Llegamos a la coyuntura De 1709 ¿Qué pasa en 1709? Pues pasa Que ya ha llegado La corrupción En América Límites Insospechados Y el señor Amelot La princesa De los ursinos Y la reina Pero sobre todo Amelot Y Luis XIV Decían Vamos a poner Coto a esto ¿Y cómo Vamos a poner Coto a esto? Pues con un mecanismo Que se diseña nuevo Que es Vamos a dejarle Aparte del salario Que los que vayan A América Se aprovechen De cantidades Superiores ¿No? ¿Para qué? Pero ya Reguladas Para que así Nos roben Demasiado Vamos a poner Un límite A la corrupción Favoreciendo La corrupción Me parece Maravilloso La estrategia Planteada Es decir Cortamos la corrupción Pero la permitimos ¿Bien? Entonces Esa solución Que se propone Desde Francia Se plasma En Y ya entramos Después de Mi larga Dissertación previa De hablar De todas Estas cuestiones Ya entramos En los dos casos Específicos Que le quería mostrar Pero Insisto Es una propuesta Política Política Diseñada En Francia Y que Se articula Para intentar Frenar el robo Año 1709 En definitiva Se trata De pactar La corrupción Yo por eso Titule El texto De esta ponencia Pactar La corrupción Se ha resuelto Llamar A los dos virreyes Y fijar Los aprovechamientos De sus sucesores De manera Que tengan asegurado Enriquecerse Sin faltar A su deber Es decir Vamos a poner Un límite De enriquecimiento Amelot Reconoce Que este no es El medio Más seguro Para contener La codicia En sus justos términos No encuentra Nada mejor Que hacer Siempre que se escoja Aquellos sujetos Que se crean Más virtuosos Es decir Vamos a regular Los aprovechamientos Muy por encima Del salario Recuerden que Tres años Serán 90.000 pesos Vamos a llevarlos Mucho más allá Que se aprovechen De eso Y así limitamos La corrupción La pregunta Y la lanzo Porque yo no Tengo la respuesta Es si eso Realmente La frenó O la catapulto Esa es la pregunta ¿Por qué En 1709 Cambia el sistema De asignación De virreyes? El problema Es muy claro Hoy en día Se conserva en pie El convento De San Francisco En Lima Y En las instrucciones Que se le dan Al duque de Linares En 1709 Se dice textualmente Que la condesa De la Monclova Esposa del anterior virrey Y su hijo Por su insaciable codicia Tienen hasta 14 millones De pesos En oro Ocultos En el convento De San Francisco De Lima Claro Monclova Había sido virrey En Nueva España Fue Tuvo un largo mandato En Perú Lógicamente Lógicamente Pudo acumular Esa fortuna Otras fuentes Hablan de Un mínimo De 8 millones De pesos Nadie sabe Lo que tiene Y se le encarga Al duque de Linares Que iba a ir Inicialmente Como virrey del Perú Luego fueron a España De que por lo menos Le envíe un millón De pesos Quítenle un millón De pesos A estos que lo tienen Ahí escondido En el convento Y mandéndolos Que no hacen falta Para la guerra Ese es el origen Del problema Del cambio De estrategia En el nombramiento De los virreyes En 1709 Ahí está el origen En que El duque de Linares Se sabe Por múltiples Fuentes De información Que tiene Millones de pesos En San Francisco Y ahora Una reflexión Metodológica Nuevamente Y perdonen mi obsesión Con la metodología Para los historiadores El juicio de residencia De Monclova Lo declara Libre De cargos Tomen nota Así que No voy a hablar Mucho del tema Pero un libro reciente Se ha entretenido En hacer un estudio Y claro Todavía estoy En fase de alucinación Tras intentar leerlo Haciendo un estudio De las sentencias De oidores De América Que fueron Declarados libres O que fueron declarados Culpables Con 35 75 O 5 cargos Pero si es que Ese no es el problema El problema Es como funciona El mecanismo de control El problema Es como funciona El juicio de residencia Es decir Y aquí lo tienen Clarísimo Un señor Declarado libre Con 14 millones De pesos Entre 8 y 14 Allí Con los monjes En vez de Con la túnica De monjes Con armamento Lógicamente Para ver Vigilar Que aquello No se No se Estrabie Bueno Y entramos En los dos virreyes Y voy Muy rápido Para concluir No sé cuánto tiempo Me queda Pilar Pero ¿Cuánto? Vale Gracias Bueno Ahí tienen Los primeros virreyes Del siglo XVIII Me he ido hasta los últimos Y los que están en verde Son los que marcan El cambio De 1709 El duque de Linares Que como digo Primero fue designado Virrey del Perú Pero él quería ir a México Porque hay menos distancia Y por otras razones Y el príncipe de Santo Bueno Sobre el cual Abrep Iba a hablar mucho Pero como está aquí Valentina Que va a hablar monográficamente Sobre él Pues yo me voy a callar Voy a hablar muy poquito Esos dos nombramientos Responden Al cambio de 1709 De los aprovechamientos Por encima del salario Se los presento Y son estos dos señores Señores El de la izquierda Como necesitara champú Como anoche necesitaba Algún colega por aquí Para peinarse El duque de Linares Pues la verdad Que complicado ¿No Miguel? Bien Aquí tenemos A los dos A los dos virreyes Y miren la diferencia Aquí en esa diapositiva La mayor parte De esas negociaciones Para nombrar A los virreyes A los dos Se resolvieron En la esfera De lo verbal Y de lo secreto Las dos Así que vamos a ver Muy rápida Una y otra En primer lugar El duque de Linares En otra foto En otro retrato Que se hizo Hacer Es el primero Del que le voy a hablar ¿Quién interviene En su nombramiento? La reina Le suena ya La princesa Los ursinos José Grimaldo Y José Grimaldo Es el secretario Del despacho De Hacienda y Guerra Y José Grimaldo Es el que le envía Al consejo de India Lo que él quiere De todo lo que llega De 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 América De denuncias Y demás Él manda lo que quiere Él lo filtra todo Y al rey le eleva Lo que quiere Y al consejo Le manda lo que quiere Él decide políticamente Este es el actor principal Junto con la reina Y la princesa De los ursinos Que forman Un triunvirato Es el que La comunicación Política La cortocircuita Cuando quiere Y como quiere Pero Lo contradictorio Es que Él no es El responsable De Indias El responsable De Indias Es el marqués De mejorada Que es el secretario Del despacho De todo lo que no es Guerra y Hacienda Miren la contradicción O sea No es el competente Pero él es El amigo Del embajador Amelot Y él es el amigo Es la mano derecha De la reina Y un cuarto Y un cuarto Interventor Que es el embajador De Francia Michel Amelot Así que tienen Los actores Que intervienen En el nombramiento Del duque de Linares Bueno Pues Lo que les decía antes Contexto político Negociado en Francia Es un nombramiento ¿Por quién? Pues por el secretario Estado de Marina de Francia Por Por Seantren Negocia en Francia Un nombramiento De virrey de España ¿Eh? Es interesante No se negocia en Madrid Bueno En esa negociación Se permiten utilizar Los navios de Francia Para despachar Al menos uno Anualmente Pero para que vaya No solamente para No vaya para Sevilla Sino para Para Francia Embarcar En la escuadra de Francia El oro y la plata Que hubiese en Portobelo Todo el navio es de Francia ¿Eh? No vayamos a confundirnos Así que lo del El monopolio comercial En estos años De América Es el chiste Más extendido Que hay en la historiografía reciente ¿No? Es decir Que no hay monopolio Por ningún lado ¿Eh? Pero Es un rayo en rojo Dos elementos Facultad Para cobrar en Perú Los sueldos que se le deben De cargos anteriores Según las certificaciones Que tuviere O según una simple relación Es decir Haga usted una lista De lo que se le debe Y se le pagan En las cajas reales De Lima Pero la lista la hace él Ahí está el aprovechamiento Ponga usted lo que quiera Y también gozar De una serie de provechos legítimos ¿Cuáles son? No los especifica Aprovechese De una serie de cuestiones Bien Mayo de 1709 Iba Iba A Perú Pero Se cambia El nombramiento En mayo de 1710 Hacia Nueva España Y nuevos actores Intervienen En la negociación La reina La princesa Los ursinos Y José Grimaldo Ya lo he explicado Y le dan Esto lo publiqué En un libro mío Que se llama Necesidad y penalidad Y no voy a extenderme mucho Porque se puede leer ahí Solo que voy a matizar Algunas cuestiones importantes Le dan 38 papelitos en blanco Con títulos nobiliarios Llaves de gentil hombres de cámara Le dan de todo Más 37 grados coroneles Grados de militares De generales Mariscales de campo Brigadieres, etcétera Que en España no se vendían Y se vendieron allí Y que yo he podido calcular Que valían Entre 9 y 10 millones de reales Entre 9 y 10 millones de reales Con datos precisos Eso significa Que El duque Linares Va a América Va a Perdón A Nueva España Y lleva En blanco Para poner el nombre Por valor de 9 o 10 millones de reales Y eso lo puede Lo puede dar De gracia Graciosamente Repartir O beneficiar Vender O sea Puede hacer lo que quiera Aquí tienen el aprovechamiento Una parte Luego la tiene que mandar A la reina Que le gustan mucho Las joyas Y el adorno De su cuarto Y a la princesa Lursinos Le gusta mucho más todavía Y le gusta mucho más El dinero Entonces Les puedo documentar Los envíos Luego de Ese dinero a España Sin problema No todos Y una parte Es para él Y otra para La cámara de la reina Y lo más interesante de todo De eso Don Felipe V No sabe absolutamente Nada Nada ¿Quién ha nombrado al virrey? Felipe V Pues si eso dice el papel Falso Lo ha nombrado La princesa Lursinos La ha nombrado la reina Y la ha nombrado José Grimaldo Esos son los que han intervenido Intervenido Bueno Él llega a Nueva España Y tiene que devolver Lo que ha negociado Y entonces envía A la reina Abanicos Perlas Y dinero Procedente Del beneficio De esos títulos en blanco Pero también dinero Que no procede de eso De otras cosas Que le ha vendido Le manda de todo Le manda regalos A la princesa Lursinos Le manda dineros A Grimaldo O sea Quien te ha patrocinado A tus patronos Le devuelves el favor Y a un consejero de Indias El marqués de Miana Le interesa estar bien Con el consejo de Indias Que es quien luego va a hacer El juicio de residencia Voy terminando Voy muy rápido ¿Cuánto se aprovechó Personalmente El duque de Linares De toda aquella De esos diez millones De reales? No lo sé No tengo ni idea Lo que sí sé Es que antes de irse a Indias Hizo un testamento en Madrid Que he localizado Y miren Quien son sus testamentarios Un tal Sebastián García de Romero Un italiano El marqués de Monteleone De Monteleón Y quien es el marqués de Monteleón Un consejero de Indias O sea Deja aquí Como uno de sus albaceas Testamentarios Al marqués de Monteleón Que es un consejero de Indias O sea Ya tiene al marqués de Miana Antiguo asentista Al marqués de Monteleón Diplomático Ya consejero de Indias Ahí tienen a estos dos Y él lleva a México A su mano derecha Llamado Francisco Pagabe Sobre el cual Si alguien quiere hacer Una tesis doctoral Se pueden hacer Una o dos tesis doctorales Miren su testamento Antes de partir Hacia Nueva España A quien designa Como testamentarios A Sebastián García Romero Del consejo de Hacienda Al mismo Y al marqués de Monteleone O sea Se aseguran Que en el consejo Sus amigos Estén protegiendo Sus intereses Bien Bueno ¿Cómo se trabaja? Aquí tienen ¿Cómo se trabaja? Al marqués de Miana Al consejero de Indias Le atenderé Como lo he hecho hasta aquí Ya le he enviado regalos Y como recomendado A vuestra señoría Pues Me hacen digno De estimación De todo a precio Es decir Voy a seguir Mandándole regalos a Miana Que me interesa Bueno Voy concluyendo Porque esto se lo dejo A Valentina El príncipe de Santo Buono El príncipe de Santo Buono Va de Virrey al Perú En diciembre En septiembre de 1712 Negocia una serie de condiciones Y sus condiciones Que Fundamental es que Cuando llegue a Perú No A los tres años Se le den De las cajas de Lima Seiscientos mil pesos Que saca Y que está constatado Que lo saca Los seiscientos mil pesos Y además Facultad para indultar El contrabando Ha cambiado un tanto por ciento Para él O sea Yo hago indulto A los contrabandistas Los inducto Y me llevo un tanto por ciento Y además Vender títulos de Castilla Y tal Voy muy rápido Y además En julio de 1714 Después de ir Otra condición más Majestad Déjeme que lleve Un patache Un barquito Con trescientas toneladas De frutos De la tierra Andalucía Para sufragar Los gastos Del viaje Maravilloso Porque así Llevando yo Materias ilícitas Para allá Pues las vendo allí O sea Empieza a comerciar Antes de ser virrey Este es De nota Y luego esto ¿Cómo se disimula? Pues cuando se le dan Los pagos Los pagos en Lima Pues diciendo Que ese dinero Procede de particulares Encargos Y reservados Negocios Que le tiene fiado el rey De reservados Fines secretos Que os tengo comunicados Es decir Fines secretos Todo etéreo Todo Bueno No se sabe muy bien De dónde viene Viene del pacto Del pacto Por el cual se le nombra La pregunta del millón Es ¿Tan solo se aprovechó De los 600.000 pesos Pactados? No La prueba del millón La prueba está ahí Cuando Abandona Perú Él deja tres personas De su confianza Para que sus Negocios E intereses allí Se los gestionen Su secretario Melchor de Paz Virginio María Grita Y Bernabé Felipe De Aragón Está en rojo Bernabé Felipe de Aragón Porque es un contrabandista Es decir Es un contrabandista Que había sido ya Indultado dos veces Por contrabando Indultado dos veces En el Consejo de Indias Por contrabando Bueno Tu hombre de confianza Es un contrabandista Pues la verdad Es que Las circunstancias Son un poco Y última diapositiva Y ya me callo Dos consideraciones Finales Porque son dos textos Que plantean Vuelven a mi Discurso inicial El que hice previo Antes de empezar La exposición En tiempo Sobre la metodología De investigación La primera dice Los virreyes Se suceden Los unos a los otros Con la primera atención A los intereses De los ministros Togados En estas partes Para que no den cuenta Y callen Los absolutos De sus gobiernos Eso quiere decir Que cualquier estudio Virreinal No se puede hacer Solo sobre la figura Del virrey Sino sobre su entorno Político Sobre los actores Locales Sobre los agentes Que intervienen En la esfera local Y en la esfera de Madrid Tiene un enfoque Multi De muchos personajes Y de muchos actores Interviniendo Es decir Ese texto Lo deja clarísimo Segundo texto Me parece maravilloso Porque el duque Linares Dice Que bueno Que le hagan la residencia Dice Que se ha castigado Porque Mi residencia Se haga Sin haber hecho Yo Negociación Para la nominación De ministro Que la hubiese de tomar Como lo han usado Todos mis antecesores Todos los que me han precedido El cargo Negocian Quien les hace El juicio De residencia Entonces Aquí tenemos nosotros Que nos ponemos El traje de historiador Cogemos el juicio De residencia Lo bendecimos Y nos queremos Todo lo que pone Está diciendo Que también se negocia Quien te va a juzgar Por tanto Creo Que Estos dos textos Son dos invitaciones A las consideraciones Que planteaba al principio De que cualquier análisis De un virrey Debe hacerse De una perspectiva Mucho más amplia De la propia figura Del virrey De la propia tijd